Continuando con las ecuaciones trigonométricas parte 3 Haciendo uso del ángulo doble del coseno Vamos a desarrollar el siguiente problema Que dice de la siguiente manera Resuelve las ecuaciones para 0 grado menor o igual que teta Menor que 360 grado Y tenemos lo que es prácticamente el literal de ¿Qué le parece si lo copiamos por aquí chicos? Venimos nosotros y vamos a decir Coseno de 2 veces el ángulo teta Más 4 coseno de teta igual a menos 3 Ahora, teniendo eso, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente Vamos a hacer uso del ángulo doble del coseno en esta expresión Venimos nosotros, lo ubicamos por aquí chicos Aquí tenemos lo que es el teorema del ángulo doble Y se dará cuenta que es igual a qué? A esta expresión, a esta expresión y a esta expresión Ahora, yo voy a buscar una expresión Que solamente me de que coseno Y como pueden ver, pues sería la segunda expresión Que dice que coseno de 2 veces el ángulo teta ¿Qué va a ser igual? A 2 coseno al cuadrado teta menos 1 ¿Qué significa eso? Eso significa que en vez de coseno de 2 veces el ángulo teta ¿Qué voy a poner? Voy a poner esta expresión 2 coseno al cuadrado teta menos 1 Luego decimos más 4 coseno de teta ¿Y qué le parece si este menos 3 lo pasamos aquí al miembro izquierdo? Pasa con signo cambiado Igualando a 0 Ahora, teniendo ya eso, ¿qué vamos a hacer? Venimos nosotros y decimos lo siguiente 2 coseno al cuadrado de teta Ya ordenando los términos Más 4 coseno de teta Y menos 1 más 3 Eso me va a dar más 2 Igual a 0 Y a partir de allí podemos hacer uso del caso 7 ¿Cómo? Este 2 va a multiplicar todo el trinomio Lo vamos a sacar por aquí Chicos Para que esté aparte Y decimos 2 por 2 4 coseno al cuadrado de teta Más 4 En el segundo término solamente va a quedar indicado O sea, 2 coseno de teta Más Y 2 por 2 4 igual a 0 Luego decimos nosotros La raíz cuadrada de 4 es 2 Y la de coseno al cuadrado de teta es coseno de teta Luego decimos Igualando a 0 2 coseno de teta 2 coseno de teta Lo vamos a dividir entre el número que multiplicó todo el trinomio Que fue el 2 Si no es un término más Y más por más da más Dos números que multiplicado le de 4 Y que sumado me de 4 Ah, sencillo 2 y 2 ¿Verdad, chicos? Entonces Teniendo ya eso ¿Qué significa? Como pueden ver pues Este término se puede dividir con el 2 Y también este ¿Verdad? Lo que van a hacer ustedes Solamente lo van a dividir una vez Nada más ¿Cuál? Bueno, dividimos entre este Decimos entonces 2 coseno de teta Entre 2 Coseno de teta Más Y 2 entre 2 a 1 Y este solamente lo bajamos, chicos ¿Qué les parece? Bueno Ahora teniendo ya eso ¿Qué vamos a hacer? Bueno Este término Este factor Lo vamos a igualar a 0 Y el 1 está positivo Pasa negativo Y prácticamente Nos da, chicos Esa expresión Y como pueden ver pues ¿Cómo podemos encontrar nosotros El primer valor de 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 teta? Si ustedes lo ven ahí Ah, eso significa Que lo podemos encontrar De la siguiente manera ¿Qué valor tiene que ser Prácticamente el de teta Para que nos dé Menos 1? Si ustedes se fijan En esa expresión Prácticamente Se van a dar cuenta Chicos Que Para que le dé Menos 1 Prácticamente Tiene que valer ¿Cuánto? Sería el de 180 grados ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Por qué? Viene usted De peja teta ¿Cómo? Decimos Teta Coseno a la menos 1 De menos 1 Ahora pongan en su calculadora Segunda función Coseno Le va a aparecer Coseno a la menos 1 Y digiten Menos 1, chicos Y eso va a ser igual Prácticamente a ¿A cuánto? A 180 grados Lo que significa Que el valor de teta Tiene que ser igual a 180 grados Ahí lo tenemos Vamos a hacer bien El 8, chicos Que aquí Me está diciendo Este chico Que tengo aquí a la par Que casi no se ve El 8 Bueno, ahí lo tenemos Ahora, teniendo ya eso ¿Qué vamos a hacer? Venimos nosotros Y trabajamos el siguiente ¿Cómo? Este factor Que sería 2 coseno De teta Más 2 Es igual a 0 Este está positivo Pasa al negativo Este está multiplicando Va a pasar a dividir Sería este Menos 2 Entre 2 Y prácticamente Se van a dar cuenta Menos entre más Da menos 2 entre 2 A 1 Que llegamos A esta misma expresión Eso significa Que para que Esta ecuación Trigonométrica Se cumpla Que todo esto Tiene que ser igual A menos 3 El valor del ángulo Teta Tiene que ser igual A que Aquí lo tenemos A 180 grados Bueno, si te gustó El video Dale like Compártelo Y si todavía No estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao